El Arizona Radito El Mesa Pa' Ser Preciso Me vine desde Borrillo Después de todo aquí sigo El arripado macizo Ahí vamos paso a pasito Un tiempo estuve en Sonora Porque me querían los gringos Por rocas que me achacaron Me desperdí un tiempocito Volví pa' Estados Unidos Fue cuando caí en presidio Me fui de los más buscados Así decían los cueritos Marché mal de cuatro años Que ando libre mis amigos Y no me dejan abajo Mis compas Kiki y Juanito Hazañas ya tengo varias De milagro que estoy vivo Siempre ando entre la lumbre Con mi nueve lo calcito Siempre la traigo conmigo Por si me sale un enemigo A los vergazos de atoros Para eso me pinto solo Los que me conocen saben Que así he sido de este morro Así soy y así seré Ese es mi estilo y ni modo Te retiro mis amigos Aquí andaremos al giro En Saúda y Mesa yo vivo Aquí ya soy conocido Con A empieza mi nombre Y con C está mi apellido Mónimo algo Mónimo algo Es sporting A esta porque Mónimo algo Debate tan frío A esta porque Pec lines Y B